Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM, like y la receta de hoy es flan de queso sin huevo y sin azúcar y encima lo podemos preparar en 3 minutos, vais a ver lo fácil que se prepara esta receta ¿queréis verla? pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando un caramelo muy ligero, lo vamos a hacer con stevia vamos a utilizar 3 cucharadas de stevia para hacer este caramelo si alguien no puede tomar este tipo de edulcorante y estáis acostumbrados en tomar otro tipo de edulcorante podéis cambiarlo perfectamente y hacer el caramelo a vuestro gusto que no podéis tomar ninguna clase de azúcar perfectamente, este paso os lo podéis saltar a continuación vamos a añadir 2 cucharadas de agua a ver, cojo la cuchara, 1 y 2 ahora vamos a dejar que el caramelo se haga él solito nada, no le vamos a mover ni vamos a meter tampoco ningún utensilio vamos a dejar que el caramelo se haga solo y mirad, del caramelo que estamos acostumbrados con azúcar normal es otra burbuja aquí parece más espumoeante y mirad, veis que también tiende a saltar al hacerlo con stevia tiende a saltar unas gotitas así para afuera tener cuidado de no quemaros ya que la quemadura de caramelo es la más peligrosa que puede haber en cocina mirad, ya va cogiendo un color así dorado ligero pues ya pronto vamos a estar preparados para apagar el fuego y rápidamente añadirla a nuestro molde a ver, molde de 26 centímetros podéis hacer esta tarta también en un molde de 24 centímetros tenéis que tener en cuenta que vamos a necesitar la capacidad de un litro vamos a extender así un poquito el caramelo no os importe mucho porque cuando añadamos el flan caliente se va a extender el caramelo y como quien dice él solito se va a repartir reservamos en este momento a continuación vamos a añadir en una cacerola en una cacerola 250 gramos de queso fresco light ahí lo añadimos y aquí os explico mirad, yo voy a utilizar leche desnatada y aquí tengo un litro de leche desnatada perfectamente la podéis cambiar por la bebida que vosotros estéis acostumbrados en tomar en casa como por ejemplo puede ser la bebida de avena o la bebida de soja o cualquier otra la añadimos y ahora de nuevo vamos a añadir stevia que no os gusta la stevia o estáis acostumbrados en otro dulcorante perfectamente lo podéis cambiar yo voy a añadir dos cucharadas de stevia así ahora a continuación vamos a añadir una cucharada de esencia de vainilla la medimos y si no podéis probar nada de azúcar perfectamente los pasos en donde yo añado el edulcorante lo podéis saltar y añadir por ejemplo la cucharada de vainilla que no es azúcar pero si dado dulzor y mirad aquí os comento yo tengo aquí dos sobres de cuajada pero en muchos lugares no suelen encontrar la cuajada o le es difícil encontrar la cuajada perfectamente estos dos sobres de cuajada lo podéis cambiar por 14 hojas de gelatina neutra que equivale a 28 gramos 30 gramos de grenetina en polvo yo en mi caso voy a utilizar dos sobres de cuajada pero lo dicho si no encontráis la cuajada en vuestro país perfectamente lo podéis cambiar añadimos los dos sobres y una vez ya lo tenemos vamos a triturar y lo vamos a triturar muy bien habéis visto que es fácil y nada cero complicación para este postre y súper ligero y refrescante una vez ya lo tenemos lo pasamos al fuego encendemos el fuego y ahora sí una parte muy importante en el que tenemos que estar removiendo hasta que dé el primer hervor y cuando ya lo tenemos apagamos el fuego y rápidamente lo vamos a añadir a nuestro molde así con cuidado de no quemarnos lo añadimos así lo tenemos y una vez ya lo tenemos le vamos a dejar que baje un poquito así la temperatura a temperatura ambiente porque no lo vamos a llevar tan caliente a la nevera una vez nos ha bajado un poquito la temperatura es el momento de llevarlo a la nevera y lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté totalmente cuajado aproximadamente como unas 4 a 5 horas ahora os digo el tiempo que ha estado el nuestro el nuestro en total ha estado 4 horas mirar el caramelo se ha disuelto es el que se ha encargado de despegar el flan del molde y ahora le vamos a emplatar le giramos como si estuviéramos haciendo una tortilla y aquí ya le tenemos mirar qué maravilla nada un postre que lo tiene todo es fácil es económico es rápido qué queremos más si es que es perfecto para cualquier ocasión como por ejemplo celebraciones cumpleaños ahora el día del padre que le tenemos a la vuelta en la esquina nada mira qué corte queda queda un bocado súper refrescante un postre un flan que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y 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